Bueno, ¿qué tal? En este video hablar Ana no duerme, pero como en el anterior video una persona nos comentó de manera bastante agresiva que quién carajo iba a manejar el canal o algo así, la voy a hacer corta como dijo él, y voy a decir que hablamos los dos, o sea, en algunos videos habla ella, en algunos videos hablo yo, digamos, es un canal que tenemos los dos juntos, no hay que ser muy inteligente para darse cuenta, pero bueno, por las dudas lo aclaramos. Bueno, ahora sí, hablamos sobre el video, gracias a la cultura popular, las películas, alguna que otra canción, todos sabemos que para cometer un asesinato, por ejemplo, de nuestra abuela, nos tenemos que poner guantes de látex, ¿por qué? Para que no queden huellas en la escena, pero hace como 100 años eso no se sabía, así que acá Ana les va a contar la historia de por qué hoy en día todos sabemos que tenemos que taparnos las huellas, y gracias a quién, los dejo con el video. Año 1892, Arthur Conan Doyle publica su libro Las aventuras de Sherrod Holmes, nace el dictador Francisco Franco, fallece el escritor estadounidense Walt Whitman, se estrena en la obra El cascanueces de Tchaikovsky y en Argentina, más precisamente en Necochea, el crimen de dos nenes de 4 y 6 años cambia para siempre la forma en la que la policía identifica a los criminales. Las autoridades llegan a la casa de Francisca Rojas, una mujer de 27 años, madre de Ponciano de 6 y Felicia de 4. La madre tenía un corte en el cuello y llorando, le mostró a la policía los cadáveres de los nenes sobre la cama matrimonial. Habían sido degollados. Ella les decía que sabía lo que había pasado y acusó a su amante Pedro Velázquez de haber cometido el crimen. Dijo que Velázquez tenía problemas con ella y que la había amenazado con matar a sus hijos si no aceptaba casarse con él. La policía ubica a Velázquez para declarar y por ese entonces usaba un método que no fallaba, sinología de punta. Básicamente torturaron al acusado hasta que confesara que era culpable. Durante 3 días lo martirizaron y hasta lo golpearon en frente de los cuerpos de los nenes, pero él se repetía una y otra vez que era inocente. Incluso los vecinos daban fe de que era una persona imposible de hacer algo así. El inspector Eduardo Álvarez pensaba en alguna otra forma de saber lo que había pasado y empezaba a dudar de la culpabilidad de Velázquez. Además no estaba contento con el tipo de interruptor que usaban. Así que fue a la cena del crimen en busca de cualquier evidencia que pudiese mostrarle lo que había pasado, cualquier cosa que hubiese sido pasada por alto. Se dio cuenta que en la puerta de entrada había una marca de sangre en la madera. La mujer les dijo que no había tocado a sus hijos, así que la persona que había dejado las marcas era el asesino. Álvarez tuvo una idea revolucionaria. Era imposible de saber si iba a funcionar, pero decidió arriesgarse, ya que como dije antes las técnicas en esa época eran muy limitadas. De todas formas hizo lo mejor que pudo. Cortó un pedazo de madera de la puerta la cual tenía las manchas de sangre y como él no tenía el conocimiento suficiente para probar su teoría, fue con su amigo y mentor Juan Bucetich, quien había estudiado las huellas dactilares por años. Si bien ya en el año 220 a.C. los chinos usaban las huellas para firmar documentos legales, no se había comprobado de ciencia cierta que estas eran individuales, hasta que el médico inglés Nehemiah Grew publicó el primer análisis científico sobre el tema en el año 1684. Cien años más tarde, en 1788, el anatomista alemán Johann Mayer fue más allá al declarar que no hay dos personas que tengan las mismas huellas digitales. ¿Y qué son las huellas dactilares o digitales? ¿Son lo mismo? En teoría sí. Las dos son la estructura formada en la yema de los dedos por las crestas papilares, o sea esto, y es un rasgo único de cada persona que se utiliza como medio de identificación. Y aunque los dos adjetivos, dactilar y digital, son básicamente lo mismo, hoy en día usamos la palabra dactilar para referirnos a lo que marcan los dedos, como por ejemplo un vaso, un picaporte, etc. y digital a lo que marcan las máquinas con sistemas digitales, como la huella en el botón de un celular o en el banco, etc. Volviendo al caso, cuando el policía Eduardo Álvarez le lleva el pedazo de madera con las manchas de sangre a su mentor Bucetich, este examina la evidencia y toma una impresión de las huellas dactilares del sospechoso. Tomaron una muestra de todos sus dedos y la compararon con las marcas de sangre en el pedazo de puerta. Cabe aclarar que cada huella está dominada por uno de tres patrones primarios. El primero es un arco, el segundo es una curva y el tercero es un espiral. Bucetich propuso estos patrones como una herramienta de clasificación. Si dos impresiones son de diferente categoría, no es necesario seguir examinando, pero si son de las mismas, se hace un examen más minucioso. En este caso, la impresión de Velázquez y de la madera son del mismo patrón, de arco. Así que van un paso más allá y hacen más pruebas. Bucetich se pasó horas comparando las dos impresiones y se dio cuenta de que las huellas no coincidían, y de esa forma lo desvinculaba a Velázquez completamente de la escena del crimen. No había forma de que haya sido él. La única persona que había estado presente en la escena había sido la madre de las víctimas y no les quedaba otra que tomarle las huellas, aunque ella insistía en que había sido su amante. Cuando compararon las huellas, se quedaron impactados. El asesino había sido la madre. A los días, Francisca confesó que los había matado y le había echado la culpa a él porque estaba muy enojada. Por primera vez, la policía había utilizado huellas digitales para identificar un sospechoso asesinato. Pero falta algo. ¿Por qué la mujer había matado a los nenes? Hay dos teorías. Una es que el ex marido, padre de las criaturas, la había dejado y le quería quitar a sus hijos, y que ella después de matarlos iba a suicidar, que prefería eso antes que los menores estuvieran lejos de ella. Y la otra hipótesis es que Rojas tiene un amante que le propuso casamiento, pero la única condición era que no tuviese hijos, y ella hizo lo que hizo para no tener el impedimento. De todas maneras, las dos teorías incomprobables. De esta forma, Francisca Rojas fue condenada a cadena perpetua y el caso habría sido un antes y un después para la historia policial en el mundo. Justamente por esto es que muchas organizaciones criminales se borran las huellas digitales. Datazo. Algunos casos famosos resueltos por el sistema de huellas digitales son El de George Machine Gun Kelly, que en el año 1933 secuestró al dueño de una petrolera y en la casa de la víctima encontraron sus huellas por todos lados, así que lo condenaron a cadena perpetua. Y otro es el de Richard The Night Stalker Ramírez, un asesino en serie que fue descubierto en 1985, cuando dejó abandonado su coche que usó para huir después de entrar a una casa y asesinar a 13 personas. En el auto encontraron sus huellas y lo condenaron a muerte. Les voy a contar unos datazos de color sobre las huellas digitales que hoy nos vamos de acá todos aprendiendo algo nuevo. Hay personas que nacen sin huellas dactilares, tienen la yema de los dedos lisita, lisita. La condición se llama adermatoglifia y descubrieron que es por una mutación en un gen. Hay solamente tres familias en todo el mundo que la padecen y ahora viajar tienen un montón de problemas. O sea, el destino les está diciendo que salgan a delinquir. Hay animales que también tienen huellas, como los colas, los chimpancés y los gorilas. Dicen que la desarrollaron al estar siempre en movimiento entre los árboles y alimentándose de las hojas. En el 2016, un grupo de arqueólogos descubrió la huella dactilar humana más antigua del mundo, que dicen que podría tener una antigüedad de hasta mil años. Se encontró en el norte de Kuwait y se estima que pertenece a la edad de piedra. Algunos aparatos de Apple tienen un sensor digital que es capaz de saber si la persona que puso la huella está viva o muerta. Porque en algunas escenas del crimen usaban el dedo de la víctima para revisar el celular. Las huellas digitales se forman en el quinto mes de embarazo y van a estar en tus dedos hasta que la piel se descomponga después de morir. Turbio. Cuando tocas algo son muy difíciles de borrar, porque tenemos aceite y humedad en los dedos. Ni siquiera los gemelos idénticos comparten la misma huella. No sirven solamente para identificarnos. También impiden que los objetos que agarramos se resbalen y cuando caminamos descalzos por superficies lisas y resbalosas. También se cree que aumentan nuestro sentido del tacto. Bueno, larvas amorosas, espero que les haya gustado el video. Que hayan aprendido muchas cosas. Investigue mucho para aconsejarlos. Así que sepan apreciarlo y denle like, suscríbanse y comenten alguna idea si tienen algo que les guste para que yo haga un video. Estoy a su disposición para lo que gusten. Menos cosas ilegales, obviamente. A todo esto, este video a mí me dejó una pregunta grandísima que me gustaría que me iluminen. Porque en realidad, siendo sencera, nunca lo busqué. O sea, ni lo busqué en Google. Pero, tipo, si cometes algún delito y, no sé, matas a alguien, pero antes de que te saquen las huellas, te cortas las manos. ¿Qué pasaría? ¿Si hay algún registro de tus huellas? O sea, no entiendo como... No entiendo. Si alguien está estudiando criminalística, por favor, mensaje. Bueno, ya está. Se acabó. Nos vemos en el próximo video. Un besito grande y...